Hola a todos por aquí están muy bien, bienvenidos al capítulo número 18 de Digimon Adventures del juego para pies Y vamos a continuar con este nivel donde Yamato es el líder y está solito Que básicamente se llama Yamato en la tormenta de nieve A ver que tal me va Ok, pobre Gabumon Pues si Yamato está muy preocupado por su hermanito ¿Quién no lo estaría? Uy, cuidado aquí con estos bichos que son un poquito más fuertes a lo normal Bueno, todo el mundo quiere pelear contra Yamato Uy, quiero agarrar el objeto, ¿no? Ok, conseguí Bueno, vamos a rechazar contra este Betamón Ya que estamos Si, tiene una estrellita, significa que es un poquito más fuerte Vamos a ver si podemos Así con Gabumon, sin tener que digivolucionarlo A ver, si, no soportamos Uy, me quita bastante Uy, no Está fuerte, ok Vamos a de evolucionar por si acaso, mejor Y vamos a usar Foxfire A ver, vamos Ya está Wow Están bastante fuertes, sí Ok Y... Bueno, conseguí un poquito ahí de experiencia El objeto de por aquí Creo que hay otro pendiente Si no me equivoco ¿O no? Me he dado con este Uy No No me monte everywhere Bueno, sí, como que no Llegaré todos los objetos Así que vamos a continuar Por aquí Yamato, vamos A ver, ¿qué más encontramos? Hacia acá Ajá Otra zona Deben haber más objetos por aquí escondidos O sea, ya hay uno O dos Cuidado con estos tipos El numemonde allá también está peligroso Ay, no Bueno, por allá pasamos al lado de uno Acá Colmillo afilado, básicamente Es el objeto que encontramos Y por acá Una piel suavecita A ver, acá Uy, no Cuidado, no Estúpido no me monte No, el betamón Demonios Bueno Ahora sí Acá Un digipiece Smooth Es un... Una habilidad que hace Que se quite Eh... Stick Como el pegajoso Algo así Takero Estoy por aquí Yamato Deberíamos descansar Un momento ¿O qué está tú haciendo? Takero Responde ¿Estás bien, Yamato? Sí, no te preocupes por mí Ay, pobre Gabumon Muy bien chicos Eso sería todo por ahora Sé que fue un capítulo Bastante cortito Pero en el siguiente video Vamos a jugar este nivel Que... Sí, ese sí será un poquito Más movido Aparentemente Yamato Está un poquito Enfermo Parece Y bueno Antes de despedirme Quiero darles las gracias A mi patrocinador José Alberto Mendoza Muchas gracias amigo Recuerden que Si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador De canal Pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link En la descripción del video Si te gustó Este video Suscríbete y comenta Si no puedes comenta De qué manera Puedes mejorar De cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos veremos una próxima vez Y ahora me despido Adiós